Las redes destrozan a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza por su poca fluidez en el idioma inglés. En el programa hoy estuvo como invitado especial Liam Payne para promocionar su más reciente sencillo, y esto enloqueció las redes, pero los conductores no esperaban que sus seguidores los destrozaran en críticas por su pésima pronunciación y fluidez en inglés. Resulta que durante la entrevista salió a relucir la falta de profesionalismo de los conductores, pues Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Galilea Montijo, que son los presentadores principales, dejaron mucho que desear. Incluso los usuarios mencionaron que Liam no entendía lo que ellos decían. Y los que salvaron la entrevista fueron Natalia Tellez y Mauricio Mancera, quienes prácticamente se encargaron de desarrollar toda la charla con el cantante. Otros de los comentarios fueron que cómo era posible que tengan conductores ganando tanto dinero al mes y sin manejar siquiera un segundo idioma. ¿Y tú qué opinas del nivel de inglés que manejaron los conductores de hoy? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!